Me encuentro una vez más en el municipio de Guarita, en el departamento de Lempira. Guarita tiene sus rasgos históricos y más que todo una remembranza muy bonita de esta zona. Pues aquí según historias, tiene lo que se llama un nombre de guaras o pericos. O bueno, interesante que guarita es algo muy popular en el departamento de Lempira. Pero algo interesante que hoy que regresé a este municipio es que ya se encuentran las letras simbolizando lo que es el nombre. Yo amo a guarita, miren. En cada municipio de Honduras donde viajo, siempre lo identifican lo que son las letras. Y qué bueno, miren. Con esto se pueden venir a tomar su fotografía, su selfie. ¿Usted dónde es? Ah, ¿qué tal le parecen estas letras? Ah, de veras. Vamos a ver, ¿qué tal le parecen las letras que están ya que dicen yo amo a guarita? Ah, miren, qué bien bonita. O sea que ya usted se puede poner una fotografía allí, ¿verdad? Bueno, miren. Bueno, la verdad es que de tantos municipios de Honduras que he visitado, he visitado otros países y siempre lo que es algo característico son las letras de cada zona. Miren, qué interesante, ¿verdad? Valladolid, ya tuve la oportunidad de estar en La Virtud. E inclusive ya en municipios grandes como otros lugares, pues San Marcos, Ocotepec, que tiene sus letras. Pero peculiarmente San Marcos las letras son más pequeñas. Y siempre en estos sectores de las fronteras las letras son bastante espréndidas. Bueno, el mochilero recorriendo por municipios de Honduras. Hoy estamos en guarita, un lugar muy bonito, donde he caminado por muchas comunidades. Hoy nuevamente me encuentro con esta sorpresa. Y bueno, para los amigos que se quieran tomar su selfie, su fotografía, pues ahí están, miren, las letras. Ah, oiganme, a los amigos que me miran en diferentes partes, en Canadá, en Inglaterra, suscríbanse a través del mochilero 1413, viajando por diferentes pueblos y lugares de Honduras. Hoy estamos aquí, miren, estas letras se identifican muy bonitos. Bueno, gracias, muchas gracias, porque siempre están con nosotros a través del mochilero.